Los nominados al Goya al Mejor Actor Revelación son... Prefiero que estén bien, no soy tonto. Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por ti. Jesús Vidal por Campeones. Lola, mírame. ¡Lola, mírame! ¡No te mentiras! ¡Dime qué mentira! Moreno Borja por Carmen y Lola. Ponle también que me tienta la idea de mudarme a una ciudad con playa. Tú dime, ¿por qué cojones querría ahorrarme el verdadero placer de verte entrar en la cárcel? Francisco Reyes por El Reino. Entonces yo de chamaco me imaginaba a mi tatarabuelo, como perseguido por los perros, luchando contra los ranchadores, azotado en el cepo, todo eso. Mi padre nunca conocía a su padre y mi abuela le daba muchos palos... Carlos Acosta por Juli. Si bien eso no ocurrió, la cuestión es, ¿significa eso que no se da? Y el Goya, el mejor actor revelación es... Para... Para... Perdón. Perdón. Por eso no se da con trabajar, por ejemplo, con Las Bonfier. Me viste también mucho Willer. Su primer papel le lleva al Goya. Buenas noches. Ante todo, quiero dar las gracias a Moreno, Carlos y Francisco... Por esos trabajos tan extraordinarios que habéis hecho. Enhorabuena. Señoras y señores de la Academia. Ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras. Inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias. Sin duda, para mí, ha sido un verdadero reto interpretar a un personaje como Marín, ya que yo venía del teatro y el cine me ha enamorado. Espero que este idilio siga muchos años más. Este trabajo representa también a mis nueve compañeros del equipo de los amigos. Compañeros, sin vuestra frescura, vuestra espontaneidad y vuestro talento, esto no hubiera sido posible. Quiero dar las gracias también a Javier Feser por hacerme crecer como actor y como persona. Quiero dar gracias también al equipo de coaching, porque sin vosotras este trabajo con diez actores con discapacidad no hubiera salido adelante. A Yende López, gracias Aníbal, Inés Enciso, gracias por tantísimo. Gracias David Marqués por escribir esta historia tan bonita. Gracias, producción, Pendleton y Morena Films. Muchas gracias también a Universal. Gracias a todo el equipo técnico y artístico de la película. Vestuario, arte, sonido, FX. Y muchas gracias a la gente que me apoyó en mis inicios. Gracias Popeta Berlero, gracias Miguel Cuerdo por tu bondad, tu cariño hacia mí y por todo. Y ahora me voy a León, donde estáis vosotros, mi familia. A mis sobrinos, Misel, Linda, Noé, Quique y Ángel Pepín. A mis hermanas, Maritera y María. Mari José, gracias por ser la mejor hermana del mundo y por querer y cuidar tanto a nuestros padres. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo. Porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes. Y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por haber vivido. Gracias por luchar tanto por mí. Porque eres la persona con más ternura del planeta sin pretenderlo. Y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo. Porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias. Se girl gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!